El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de C.N. y en Centro Comercial, Las Misiones. El cafecito de la mañana ya regresó y ya es tiempo de que usted, bueno, pueda leer perfectamente bien y que tenga buena presentación. Que use unos lentes que vayan de acuerdo a su personalidad, a su gusto, pero sobre todo que ahorre. Opticas 2020 se hace presente aquí en el cafecito de la mañana y le damos la bienvenida a Víctor León. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes, ¿verdad? Y pues más que nada para aprovechar este segmentito que tenemos con ustedes para invitarlos a que vengan a Opticas 2020. Antes de que continúes, Víctor, es que a mí me encanta que vengan mis compañeras para que escojan, en lo que tú me platicas, que escojan unos lentes para que se vean espectaculares. Hola, vengas a mi Ale y boncita chiquitita. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, les voy a escoger yo algunos lentes. A ver, Ivonne, ponte estos tú mismo. Año estos. Y luego tú, mi Ale. A ver, escoge uno. Estos me gustan. Ahora sí, Víctor, platícanos. Recuerde que Opticas 2020 siempre está con ustedes, con los cuarenses. Y vamos a tener una gran promoción de fin de semana. Hoy, viernes, sábado y domingo, lentes a mitad de precio. A mitad de precio todos los lentes ahí por el fin de semana. Por el fin de semana, claro que sí. Órale. Y es que, bueno, definitivamente, como les mencionaba ahorita, Víctor, no hay mejor opción. Mira, estamos viendo, por ejemplo, los lentes, los armazones que tienes en este momento. Mi Ivoncita Lappe. Que eran perfectos. Mi chiquitita mamá, haz de cuenta que me estás aventando un besito, aviéntale un besito, mi amor. Haz de cuenta que es para mí. Así, mire, nada más. Así, mire, nada más. Así misma, diría. Y luego está también mi Ale Durán, que escogió el día de hoy estos lentes. Y bueno, pues yo traigo este armazón. Víctor, las personas que se acerquen ahí a Opticas 2020, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, podrán encontrar gran variedad, estilos, diseños, armazones para toda la familia, lentes para leer, para computadora, lentes para toda la familia. Y pues, aparte, con un 50% de descuento, la compra de tus lentes completa. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Todo ese porcentaje? ¿Ya escucharon ustedes, chavos? Lo que tenemos que aprovechar. Oye, Ivoncita, tú me estabas platicando que tenías una tía que estaba batallando precisamente para leer bien y que no encontraba unos lentes que se acomodaran. Y los que habían visto eran carísimos. Sí, de hecho, ya con esas promociones ya se está animando para ir por sus lentes a Opticas 2020. Y se me hace que yo también, porque sabes que cada vez que estoy en la computadora se me cansa la vista, entonces voy a necesitar algunos lentecitos. Excelente. Aparte que tenemos los mejores materiales, como ya comentaba, si trabajas en la computadora, si trabajas en el sol, pues hay lentes especiales como el antirreflejante, que es especial para la computadora. Es un lente que te va a ayudar al 100%. Y pues también tenemos el lente Transition, que se oscurece con la luz del sol. Para aquellas personas que trabajan pues en el exterior, en la luz, bueno, hay unos lentes para ellos también apropiados. Bueno, entonces, ¿hay promociones en Opticas 2020 en cualquiera de las sucursales? En cualquiera de las sucursales, pero tenemos una promoción extra. A ver, ¿ah, sí? Para las personas que vayan este viernes o hoy viernes, ¿verdad? Que vengan y aprovechen esta promoción, vamos a tener un 20% adicional. Para que aproveche la gente que descansó o venga y aproveche las grandes promociones. Tenemos 20 sucursales para servirle mejor. Estamos una muy cerca de ustedes, en Ejército Nacional y Jacinto Benavente, en la avenida Las Aztecas y Boulevard Zaragoza, en el centro también, el 6 de septiembre y Ferrocarril, el edificio Rosa, también por allá en Plaza Sendero, en Plaza Las Torres, pero en todas las sucursales ópticas 2020, hoy viernes, si usted dice que nos vio aquí en el cafecito, aparte del 50%, un 20% adicional. ¡Guau! O sea, un 70%. Si usted se acerca y dice que nos está viendo en el cafecito de la mañana, ya sabe, si usted quiere, usted batalla hoy en día es porque quiere, no batalle más, vaya a ópticas 2020, gracias a mis hermosos modelos, gracias a Víctor, león por estar aquí con nosotros. Y saben qué, ya que traemos estos lentes, observen bien a la pantalla, porque si tú la ves a esa red, tiene algo importante que decirnos el día de hoy. Mija, buenos días. Hola, muy buenos días, Pepe y Ale, y ahí en casita espero que tengan una excelente mañana. Y bueno, yo le tengo un tip de belleza para usted, señora, para que luzca espectacular, hay que empezar primero, pues, con la piel. Así que si usted quiere dejar esa piel grasa, tome nota del siguiente tip. Quita las manos. Tocar, rozar y masajear la piel de tu rostro estimula las glándulas grasas y produce más sebo, lo último que necesita la piel grasa. Así que si quieres que tu piel se seque, no la toques. Buenísimo tip, muchas gracias Itlali por compartirnos esta información. Y yo ahora le quiero dar un tip a todos ustedes. Si están buscando un cambio de look, a lo mejor un peinado o un maquillaje para este fin de semana, aprovechen porque el experto es Alejandro Escamilla. Él es el que todos los días nos pone guapos y guapas a todos los chicos que salimos a cuadro aquí en el cafecito de la mañana. En esos momentos aparecen los informes en su pantalla. Si usted quiere una cita para este fin de semana, hágala de una vez, también porque se le satura ahí su agenda, con el experto Alejandro Escamilla.